Vámonos con el review de Hasta el Último Hombre Aquí, en Turqués FM, Cyber Films ¿Qué diablos es tu delay, Capitán? Estamos esperando, señor ¿Perdón por qué? Private DOS ¿Quién diablos es Private DOS? De entre todas las películas que están en este momento en cartelera Quiero recomendar una de sobremanera Esta película se llama Hasta el Último Hombre Así es Fíjense que esta peli está protagonizada por Andrew Garfield Sam Worthington Que fue el mismo que hizo la película de Avatar, el protagonista El director es Mel Gibson Que ya se había quedado un poco rezagado Pero últimamente volvió a las andadas con varias películas también interesantes Y bueno, ¿de qué trata esta película? Trata acerca de la Segunda Guerra Mundial De un chico llamado Desmond Ross En este caso es interpretado por Andrew Garfield Es un joven que se opone completamente a la violencia Pero decide ayudar de alguna manera a su país Y bueno, pues él en su afán de ser bien Dice, ¿saben qué? Yo me voy a enlistar Pues al ejército Pero yo quiero ser paramédico Quiero hacer otra cosa Para en lugar de matar gente Salvar gente, ¿no? Es un poquito complicado Que en un principio Con todo el rollo que tiene el ejército Pues le entienda lo que él quiere hacer Porque para pasar por una... Para aplicar para el ejército Pues tienes que tomar un arma Tienes que saber disparar Y muchas otras cosas A las cuales este hombre se opone Al principio La película empieza Pues un poco sosa Les soy franco Yo dije, chin El trailer se veía tan bueno Y la película se ve tan predecible En muchos aspectos Hay un pequeño romance que tiene aquí Que no logra desarrollarse al cien Tal vez eso fue algo en la película Que le faltó mucho Y bueno, pues pasa muy rápido El momento en el que él decide enlistarse Y en lo que él estaba también viviendo Con su familia, en su pueblo, ¿no? Esa parte como que se me hizo medio melosona Y como que le faltó un poquito de trama Pero posteriormente Empieza la segunda parte de la película Ya el arco de la historia Ya empieza a recorrerse mucho más en la guerra Y caray Se vuelve una película Bastante, bastante fuerte Bastante... En momentos hasta grotesca En cierto punto Pero obviamente Por todo lo que implica la guerra Yo no había visto una película Que me impactara tanto Desde El Soldado Ryan Esta película Que ya tiene algunos años Que fue con Matt Damon Y que la verdad Sí Me pudo sacar hasta una lágrima, ¿no? Y bueno, pues ahora vemos a este hombre A este Andrew Carfield Que el papel No sé Si le quedó al cien por ciento Pero puedo decir Que seguramente Le va a hacer mucho Muy bien En su carrera Y bueno, pues De eso se trata De un chico El cual Pues se dedica A salvar vidas Lo demás lo tienes que ver Es muy gráfica Es muy explícita No se compara nada Con los primeros 25 minutos Cuando ya Cuando llega el momento Pues de salvar A sus compañeros Y todo este rollo Pasan muchas historias Que obviamente No te las voy a spoilear Porque vale la pena Que tú lo veas Y tiene un muy Pero un muy Buen mensaje Para todas las personas Creo que es de lo mejor Que se encuentra En este momento Y bueno Pues la historia Es real Es una historia verídica El hombre vivió Si no mal recuerdo Hasta el año 2006 Hizo varias entrevistas Y se tardaron En hacer una historia Acerca de esto Por cierto Mi calificación Mi calificación Para esta película Sería Un 8.7 Así es 8.7 La volvería a ver Definitivamente Si la volvería a ver Las actuaciones Son muy buenas Andrew Garfield Bien Hasta ahí Tal vez no excelente Pero bien Los demás actores También cumplieron Con su papel Y la historia Es Es buena Es diferente A lo que hemos visto En cuestiones de guerra Y vale Vale mucho La pena Nos vemos en Moreview Regresamos ya Para despedirnos Me voy a hacer viral Me voy a hacer viral No salga Voy a cortar esa parte Para que no salga En el video Solamente para que no se haga Famoso a nadie Fue tan bonito Me salió tan bien Lo ensayé mucho Amigo De verdad lo ensayé Dando un resumen De una película Seria Nos vemos en el próximo video En la próxima Cyber News Síganos ahí En Neogénesis Y a un servidor Síganos como conejones Chao Chao Bye Bye